Oye, ahora vámonos con Sergio Mayer y Adela Micha. ¿Te acuerdas que la semana pasada Sergio fue a una entrevista con Adela y hubo ahí como un momento medio extraño, una discusión? Entre ellos y me acuerdo que nos dijeron, ay, qué exagerados, oigan, no pasó nada. El Sergio ahí andaba bien contento, más feliz de la vida que nada. Nos decían que manipulamos, que nuestras portadas son exageradas, que no sé qué, pero pues miren, el tiempo nos dio la razón, porque esa es nuestra visión y esto lo, pues es que no, o sea, no creemos que todos podemos pensar igual, pero en este caso, tanto tú como yo pensamos de que Sergio realmente la había pasado mal en esa entrevista, aunque hubiera estas personas que querían que era distinto, pero no. Sergio Mayer este fin de semana hace un en vivo y confirma que cuando ya vio la entrevista, se dio cuenta de la agresividad por parte del equipo de Adela y de la propia Adela Micha. Textualmente, Sergio en su en vivo lo dice, fueron muy violentos y quisieron de alguna manera imponer este punto de vista que no estaban tan de acuerdo y un poco demeritaron la labor de Televisa o del mismo Team Infierno. O sea, lo que decían en la entrevista era, Wendy pudo estar en el Team Cielo y le hubiera ido igual de bien. O sea, demeritando a los demás, incluyéndolo a él. Gracias al cielo, al infierno que llegó a la final y que se ganó. Eso es lo que dice Sergio Mayer, que él se dio cuenta cuando vio la entrevista ya grabada, pues que, pues que si lo atacaron y que no lo estaban realmente halagando o diciendo, ay, qué bárbaro, qué maravilloso líder, etcétera. Realmente recibió ataques que en su momento siento que a él no le quedaron tan claro cuando estaba en el estudio. Le quedó claro al verlo grabado, pero a nosotros nos quedó claro cuando lo estábamos viendo y por eso lo decíamos. Y ahí está Adela Micha y Sergio Mayer. Agua y aceite. Ya. ¿Qué es que parece Adela Micha? Es ruda en sus entrevistas. Dice la encuesta de hoy más de dos mil setecientos votos, el sesenta y tres por ciento. Dice claro que sí. Y el treinta y siete por ciento dice no, no, no. ¿Cómo crees? Es un pan de Dios. Adela Micha.